¿Cuál es su gusto más raro, loco? El c***o de un compa ¡Ah, caray! Es que está bien rico ¡Ah, caray! Nos vemos ¡Victor! ¡No mames! Ese c***o sí se pasa de lanza ¿Cuál es su gusto más raro? Que me gusta que me chupen los pies ¡Cada quien! ¡Ah, c***o! ¿Tienes novia? Ya no Dijiste que te chuparan los pies ¿De seguro? ¿Cuál es su gusto más raro? Pues es que a veces los sonidos que hago La gente se me queda viendo a veces ¿Cuáles sonidos haces? No, pues a veces sonidos raros ¿Cuál es su gusto más extraño? Las mamás solteras ¿Por qué o qué? Tan re que sona Algo chery ¿Tú, loco? ¿Tu gusto más extraño o más raro? ¡Avístenme! ¿Cuál es su gusto más raro? Las abuelas sin tanga con dentadura ¿En serio? ¡Qué rico! ¿Cuál es su gusto más extraño? Los baños de las mujeres ¿Te gustan los baños de las mujeres? O sea, ¿cómo? O sea, quiero entrar a ver qué hay ahí ¿Y por qué será? ¿Tú qué harán? Los videojuegos Como por ejemplo el freer ¿Cuál es su gusto más extraño? ¿Qué será? Sabe La pizza con piña No, esto está loco ¿Cuál es su gusto más raro? El olor a gas El olor a gas, así te gusta A ver, déjame hecho uno, güey ¿Cuál es su gusto más raro? Mi ex ¿Y el tuyo? Los ostiones con Capsule ¿Cuál es tu gusto más raro, campeón? Me gusta la mamá de un amigo Eres un monstruo ¿Cómo te le declararías, ok? Un saludo y que estás bien guapa Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo te llamas? Victoria ¿Cómo? Fernanda ¿Cuál es su gusto más raro? Me gustan mucho los niños feos Mi momento ha llegado ¿Cuál es tu gusto más raro? Los sobacos ¿Los sobacos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De hombre o de mujer? Yo creo de mujer ¿De mujer? ¿Qué te causan o qué? No sé, creo que... La felicidad No mames ¿Cuál es tu gusto más raro? Me gusta la maestra de matemáticas ¿Está bien guapa o qué? Algo bien Algo cherry ¿Cómo te le declararías? Nah, pues sí Vamos por un elote ¿Cuál es su gusto más extraño? Las patas Están bonitas y rosaditas Las mías ¡Hazla! A ver, foto Tú, carnal ¿Cuál es tu gusto más extraño? Los muslos ¿Cuál es tu gusto más extraño? Las papitas del McDonald's con helado ¡Oh, qué rico! ¿Cuál es tu gusto más extraño? Suena raro, pero combinar la marucha Y ponerle el chorro maíz ¿Entonces eso se puede? Yo quiero ¿Cuál es su gusto más raro? Su gusto más extraño Ver los videos de ayer y mua De que tienes razón, tienes razón Porque de que lo dijo, lo dijo Me gustan los muchachos con cicatrices ¿Cuál es tu gusto más extraño? El agua del limón con tortilla Tan requesona ¿Cuál es su gusto más extraño? Al leche nido ¿Y tú? Y comer tierra de esta de ladrillo ¿Cuál es tu gusto más extraño? El fútbol ¿Qué jugador nos provimos? ¿Cuál es tu gusto más raro? Collo con mermelada ¿Cuál es tu gusto más raro? Yo creo que... Pues olaerme a las patas, yo creo ¿Cuál es tu gusto más raro? Las enchiladas con katsu ¡Hey! ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN